Eran promediar las 11.43 de la noche cuando se recibió una llamada telefónica a la central de emergencia de Serenazgo en donde nos comunicaron que entre las intersecciones del Girón Atahualpa y el pasaje San Martín, un presunto delincuente fue visto cuando intentaba sustraer la batería de un vehículo. El sujeto se le ha encontrado en el interior de esta unidad sacando la batería de su vehículo. Al llegar al lugar los serenos y el efectivo policial de patroje integrado vieron a una multitud de personas los que tenían retenido a un individuo el que estaba sentado en el piso y fue identificado como Jesús Alberto López Trelles de 35 años. Vecino, manifiestanos, ¿qué es lo que te ha intentado robar el dicho sujeto? Yo empecé a escuchar mi carro que empieza a hacer sonido. Yo pensé que mi perro, tanto mi perro no va a ser. Salgo y lo encuentro al sujeto de mi interior, de mi carro. Ahí es donde yo me increpo con él, ¿no? Oye, tú quieres sacar. Oye, mi familia es acá, estoy durmiendo. Y estás jugando con mi batería en tu mano, devuelve mi batería en su cito, le digo así. Déjame cerrar la puerta. Salí y le llamó a mi tío. Tío, llama a la policía. Él no sabe quién soy yo. Y ahí donde yo, él sale a la puerta y conmigo. Dicho sujeto, está dándoselo a la comisaría. Dicho sujeto. Amigo, ¿cuál es su nombre? Jesús Alberto López Trelles de mi vecino. El agraviado se identificó como Luis Ramos Galarza de 35 años, el que refirió que dejó estacionado en la calle su combi de transporte público de placa A1O906. Y al salir de su vivienda, este vio al fascineroso como intentaba robarse la batería de su unidad móvil, por lo que con ayuda de algunos transeúntes, logró retener al delincuente. Por lo que ambas partes fueron derivadas hacia la comisaría de la Policía Nacional del Perú para poner la denuncia del caso.